...conferencia de hoy y voy a presentar a nuestro conferenciante, que es el doctor Antonio Rosa González. Es licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor también en Biología por la misma universidad. Científico titular del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales desde 1999. Profesor de investigación del CSIC en el Departamento de Paleobiología desde 2008. Somos compañeros del CSIC, él de Ciencias y yo del Letras. Es miembro del equipo investigador de Atapuerca entre 1983 y 2004. Es responsable de los estudios antropológicos de los neandertales del Sidrón Asturias desde 2003. Participa en el proyecto Genoma Neandertal desde 2010. Y sus principales líneas de investigación son la paleobiología y ciclo vital de los homininos. ¿Falta una tilde o no? No, no, homininos. Es homininos. Sí. De los homininos, escenario evolutivo de los homininos y biología evolutiva de los neandertales. Otra de las líneas es la evolución del sistema cráneo-facial en la familia hominidae y excavación y estudio de etafosistemas, pleistocenos y modelos actualistas en bosque africano primario. Es que hay tantas palabras así. Es autor de multitud de artículos científicos como los titulados Filogeografía de los neandertales de la península ibérica, estado de la cuestión, en el año 2023. Otro es El agua, la cueva de Sidrón y la especie neandertal, de 2022. Y otro título es Emiliano Aguirre Enríquez, figura imprescindible de las ciencias del cuaternario en España, de 2021. Es también autor de varios libros, como los titulados Los fósiles de nuestra evolución, un viaje por los yacimientos paleontológicos que explican nuestro pasado como especie, de 2019. Otro es La evolución del género Homo, de 2016. Otro título, Los primeros homininos, paleontología humana, de 2015. Y, finalmente, Los neandertales, de 2010. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, por esta conferencia que, como se puede ver, ha despertado muchísimo interés y es un placer contar contigo. Muchas gracias, muy amables. Bueno, pues vamos a empezar la conferencia y vamos a hablar hoy... Bueno, me voy a poner de pie porque me gusta moverme y me siento más ágil. ¿Se me oye bien? Sí. Bien. Si no se oye bien, lo dicen, por favor, porque tengo la voz un poco cascada. Bueno, vamos a hablar de los neandertales y de su evolución. ¿Cuál es el significado de este grupo humano? Y cómo se relaciona con nuestra propia especie, Homo sapiens. Y cuál ha sido un poco el desarrollo del conocimiento y de la investigación sobre este grupo humano a lo largo de la historia. Ya que es probablemente el grupo fósil humano más clásico y conocido desde más antiguo y motivo de interés que, como decía un compañero hace ya unos años, los neandertales nunca pasan de moda. Y es cierto. Bien, ¿quiénes eran los neandertales? Para empezar, pues, como digo, es un grupo humano que vivió en el occidente del gran continente euroasiático. Tradicionalmente, los yacimientos más clásicos de neandertales se situaban en países europeos como Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Italia, España también. Aunque durante muchas décadas España ha carecido de buenos yacimientos de neandertales. Afortunadamente, en los últimos años ese retraso, por así decirlo, lo hemos podido contrarrestar y hoy en día contamos con magníficas colecciones de este grupo humano. Y más recientemente también se han descubierto otros yacimientos más hacia oriente, de tal manera que hoy en día los yacimientos más orientales de los neandertales los tenemos en Siberia. De tal manera que el espacio geográfico que habitaron estas poblaciones, como decía, se circunscribe a la mitad occidental del gran continente euroasiático. Una pregunta que podíamos hacernos, si nos hacemos de alguna manera todos, es por qué estudiar los neandertales, por qué tanto interés por este grupo humano. Bueno, pues son varias las razones que nos permiten decir que despiertan nuestro interés. Para empezar, hoy sabemos que son los parientes evolutivos más cercanos a nosotros, de tal manera que esa proximidad evolutiva sirve de alguna forma como una especie de espejo donde nos miramos desde un punto de vista evolutivo donde nos miramos desde un punto de vista evolutivo y nos preguntamos cuáles son las características que nos diferencian del resto de los organismos. Pero también, lógicamente, y esto es común a otros grupos fósiles y actuales, es realmente despierta nuestra curiosidad innata. Otro aspecto importante es que el concepto de neandertal está íntimamente unido al concepto de evolución. Curiosamente, los primeros fósiles que se reconocieron como un grupo humano distinto, una forma humana diferente a la nuestra pero fósil, fueron descubiertos, como veremos, en 1856 en el Valle de Neander, cerca de la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, que curiosamente el nombre del Valle de Neander significa hombre nuevo y dio origen a los neandertales, que son un hombre nuevo. Y, curiosamente, la publicación del origen de las especies por Darwin, como sabe, en este libro que tanta influencia ha ejecutado en nuestro pensamiento, el pensamiento evolutivo, se publicó en 1859, tres años después. De tal manera que el descubrimiento de los neandertales y el concepto de evolución históricamente nacen juntos, con lo que significa que, digamos, con la reacción que produjo en su momento la publicación del origen de las especies y el rechazo que produjo en determinadas esferas ese tipo de pensamiento evolutivo vino también asociado al rechazo que produjo el descubrimiento de formas fósiles humanas. Bueno, esto es uno de los motivos. Otro de los motivos es, como hemos comentado antes, ese espejo donde nos miramos que nos permite entender características propiamente humanas, como, por ejemplo, el ciclo biológico, y una de las maneras de preguntarnos cuáles son y dónde se originan las peculiaridades de nuestro ciclo biológico, que es muy particular, pues es estudiarlo también en los neandertales, como veremos más a continuación en un ejemplo. Y eso nos permite aproximarnos a la contestación de qué nos hace humanos. De hecho, el proyecto que ustedes conocerán como Genoma Neandertal, que ha dado como resultado más relevante y más llamativo el conocimiento de que todos los seres humanos, todos los que estamos, si no me equivoco, en esta sala, tenemos en nuestros cromosomas genes neandertales. Ese descubrimiento, por así decirlo, deriva del proyecto Genoma Neandertal, que también hablaremos de él, y cuya pregunta esencial, cuya pregunta motor, por decirlo de este modo, era precisamente qué nos hace humanos. Y para responderlo, recurrimos a los neandertales. Y hoy en día sabemos que esa herencia genética transferida desde los neandertales se manifiesta en una serie de características, de tal manera que hoy podemos estudiar, de hecho, ya ha pasado al ámbito de la biomedicina, el estudio de cómo esos genes que fueron transferidos desde los neandertales están afectando a nuestra propia biología, y concretamente en el sistema inmunitario que es donde más se refleja. Bien, esto es, como ven, una larga lista de motivos por los cuales este grupo humano resulta interesante. Y si nos centramos en la posición filogenética, en la posición del árbol, en el árbol evolutivo de este grupo humano, nos fijaremos en esta parte. Bueno, y si lo hacemos en una escala un poco más amplia, este es el tiempo, desde la actualidad cero hasta hace unos siete millones de años, donde vivió el último antepasado común que compartimos con los chimpancés y la especie humana actual que estamos aquí, si ampliamos este sector del árbol, nos venimos aquí a este óvalo, vemos que hay un último antepasado común que compartimos con los dos linajes que definen las formas humanas que llamamos de cerebro grande, que son, por un lado, nuestra propia especie, Homo sapiens, en su linaje evolutivo, y luego otro linaje evolutivo que es el que dio lugar a los neandertales. Por eso les decía que son nuestros parientes más próximos, en tanto que compartimos ese último antepasado común. Bien, el descubrimiento de los neandertales, en su momento, como les comento, en 1856, despertó una serie de reacciones adversas que generaron, junto con la publicación, como les he comentado también, del origen de las especies de Darwin, pues, suscitó una serie de reacciones adversas y una serie de preguntas que aún siguen siendo realmente relevantes. Una, por ejemplo, es preguntarnos cuál es la explicación causal del fenotipo neandertal, es decir, de la apariencia externa de los neandertales, del mismo modo que podemos preguntárnoslo por nuestra propia apariencia, cuáles son las causas que explican la apariencia, el fenotipo, o la relación entre el genotipo y el fenotipo, que esos son, digamos, aspectos más de biología de fondo, o definir las cualidades cognitivas y culturales específicas de esta especie y de nosotros mismos. En ese descubrimiento original que les comento, a mediados del siglo XIX y posteriormente, dio lugar al desarrollo de una, lo que podemos llamar, una mitología de los neandertales. Es decir, cómo fueron realmente vistos en aquel momento, estamos hablando de finales del siglo XIX y, sobre todo, principios del siglo XX, en el que los neandertales fueron conceptualizados, fueron concebidos como una especie realmente de animales o de seres inferiores, con cualidades incluso degradantes. Eso, realmente, esa interpretación que dio lugar a este tipo de reconstrucciones, donde realmente es difícil reconocer un ser humano detrás de estas reconstrucciones, incluso algunas como estas son hasta grotescas, fuera de lo que hoy concebiríamos como una realidad biológica. Pero, en realidad, estas reconstrucciones, esa mitología de los neandertales, tenía, de alguna forma, una serie de intereses políticos por detrás, porque, de alguna forma, justificaba en un momento el colonialismo y justificaba el hecho de que hubiese seres humanos, digamos, inferiores, supuestamente a nosotros. Y, cuando digo nosotros, estoy refiriéndome a las poblaciones europeas occidentales. Hoy en día, esto, afortunadamente, ha cambiado, y ha cambiado en las últimas décadas. En la investigación en España de este grupo humano de los neandertales, ha contribuido de una manera relevante a ese cambio de concepción, a ese cambio de forma de ver, y aquí tenemos unas reconstrucciones actuales, más modernas, que es, de alguna forma, como hoy en día vemos a estas poblaciones humanas de una especie distinta. Les llamamos, desde un punto de vista biológico o zoológico, homo neandertalensis, a nosotros nos autodenominamos homo sapiens. Somos especies distintas, pero, de alguna forma, aquí se ve claramente cómo ha evolucionado esa manera de verlos y cómo hoy en día entendemos que son, efectivamente, una especie humana distinta, lo cual es verdaderamente interesante, pero con cualidades esencialmente humanas. ¿Qué entendemos por neandertal, en un sentido más paleontológico del término? Pues, si nos fijamos en esta gráfica, que esto son lo que se llaman curvas paleoclimáticas, muy en boga, muy del estudio del periodo cuaternario actual, aquí tenemos en la vertical el tiempo, y estamos, como siempre, desde la actualidad, que marcamos con cero, hasta, en este caso, hace unos 300.000 años. Y en estos 300.000 años es cuando se diferencia verdaderamente el fenotipo, el aspecto de lo que entendemos por los neandertales, y en otros términos, los neandertales clásicos. Y este periodo de existencia, de aproximadamente unos 250.000 años de existencia como especie, como especie diferenciada, distinguimos unos primeros neandertales, los más antiguos, después, los que llamamos los neandertales clásicos, y también unos neandertales tardíos, que son los que vivieron, las poblaciones que vivieron justo hace unos 40.000 años, en lo que se llama la transición, un periodo en el que los neandertales se extinguen y aparecen en Europa, fundamentalmente, nuevas poblaciones que son, y los representantes de la especie humana actual, como sapiens, que es lo que clásicamente se denominó los cromañones. Entonces, es la transición entre los neandertales que vivieron en Europa, porque hay que decir que los auténticos, desde un punto de vista paleobiológico, desde un punto de vista de historia natural, los verdaderos aborígenes europeos son los neandertales. Nosotros, como humanos anatómicamente modernos, nuestros antepasados más directos son los que se llamaron los cromañones, realmente somos unos recién llegados a Europa hace aproximadamente unos 40.000 años. Mientras que, como repito, los neandertales llevan viviendo como especie aproximadamente unos 300.000 años en Europa. En Europa y en el occidente de Eurasia. Bien, hoy sabemos, como les comentaba antes, que estamos, digamos, repetimos aquí la imagen del árbol filogenético, en ese último antepasado, aquí tenemos los chimpancés, aquí tenemos nuestra especie Homo sapiens, y si ampliamos nuevamente este último antepasado, que llamamos Homo antecesor, que fue descrito a través de los descubrimientos de la grandolina de Atapuerca, que llamamos Homo antecesor, les decía que hay un linaje evolutivo que da lugar a nuestra propia especie sapiens y un linaje que da lugar a los neandertales. Si ampliamos este sector, nos venimos aquí, tendremos los representantes fósiles de los antepasados de los neandertales clásicos que tenemos ya aquí al final, hace unos 40.000 o 50.000 años. Los antepasados de este grupo, lo que clásicamente se han llamado los ante-neandertales, vivieron en Europa fundamentalmente en este caso, y tenemos representantes como, por ejemplo, el Mauer en Alemania, Aragó en Francia, Petralona en Grecia, y fundamentalmente, por la calidad de la muestra, los fósiles recuperados en la cima de los huesos de Atapuerca, que ha constituido verdaderamente una importante aportación a la paleontología humana a nivel mundial. Si entramos en los detalles y empezamos a conocer las características más peculiares de la anatomía neandertal, aquí tenemos un cráneo de un neandertal clásico, curiosamente, es clásico en su anatomía, pero procede de un yacimiento que está en territorio, en lo que hoy en día es Irak, el yacimiento de sanidad, pero nos sirve perfectamente porque está muy bien conservado para ilustrar las características anatómicas de este grupo humano. Y las características son muchas, están repartidas por todo el esqueleto, pero podemos quedarnos con dos grandes fenómenos. Uno, por un lado, los neandertales tienen un gran cerebro, han desarrollado, como nosotros, e incluso su volumen encefálico es mayor que nosotros, han desarrollado un gran volumen encefálico de aproximadamente, en promedio, unos 1.500 centímetros cúbicos, nosotros tenemos unos 3.350 centímetros cúbicos, y este gran cerebro, por cierto, de una forma alargada y aplanada, no es igual que el nuestro, está en consonancia con una cara también muy desarrollada, tienen una cara mucho más grande que la de nosotros, y, concretamente, si lo vemos en vista frontal, lo que les caracteriza fundamentalmente es el alargamiento de la parte central de la cara, que es lo que se denomina el prognatismo mediofacial. Estas son características, digamos, esenciales del cráneo, y si nos fijamos en el esqueleto postcranial, es decir, el esqueleto que está por debajo de la cabeza, por debajo del cráneo, pues también hay una serie de características muy peculiares, fundamentalmente, su gran anchura del tórax y de la cadera, es decir, lo que es el tronco, y luego el acortamiento de los segmentos distales, tanto del brazo como de la pierna, en fin, una serie de características que los hacen peculiares, que los hacen distintos, que los hacen ser, desde un punto de vista anatómico, diferentes a nosotros. Por eso, identificamos una especie anatómica diferente que es la que denominamos Homo neandertalensis. Y, repito, a nosotros, nosotros nos autodenominamos Homo sapiens. Bien, el debate, como les decía antes, de cuáles son las causas, cuáles son los procesos que dan lugar a estas anatomías diferentes, nos llevaría, específicamente, discutir esto una o dos o tres conferencias, porque, realmente, en resumen, me atrevo a decir que, después de más de 150 años de investigación, honestamente, no tenemos un modelo claro de cuáles son las causas que han provocado, históricamente, desde un punto de vista biológico, la aparición de la forma neandertal. Nosotros estamos, en mi grupo de investigación, desarrollando un modelo en el que entendemos que hay dos fases evolutivas, una primera fase previa, en la que se produce ese pronatismo mediofacial, y, después, una segunda fase en la que se produce un gran incremento del volumen encefálico que afecta, muy sensiblemente, al desarrollo de toda la anatomía que está por debajo de la base del cráneo. Pero, repito, no entraremos en mayores detalles porque esto entra en el terreno de lo muy especializado. Vamos a ilustrar ahora, a partir de ahora, una serie de características más peculiares de la biología, del comportamiento, de la vida y milagros, digamos, de los neandertales, y vamos a utilizar para ello o como guía los descubrimientos y las investigaciones que hemos realizado nosotros, mi grupo de investigación, en el yacimiento del Sidrón, en Asturias, que está situado aquí. Aquí ven una imagen de lo que es la cavidad en un yacimiento en Cueva, donde, una imagen de un momento de la excavación, donde se ha estado excavando durante más de diez años y se ha recuperado una magnífica colección de fósiles neandertales. Como ven aquí, también, nuevamente, el interior de la cueva, donde se montó una especie de laboratorio subterráneo. Aquí tienen un plano de lo que es la galería principal de todo lo que se llama técnicamente, las cuevas técnicamente se llaman sistemas cásticos, porque tienen desarrollo cástico de galerías, que algunas son largas, como por ejemplo esta, por donde actualmente circula un río subterráneo por debajo, y en un pequeño recodo de este sistema complejo de cuevas, en esta pequeña galería, que aquí está ampliada, donde se ve la cuadrícula arqueológica, pues es donde han aparecido todo este conjunto de fósiles humanos, representados, por ejemplo, aquí, por este esqueleto parcial, que es el individuo mejor conservado, donde, como pueden ver ustedes, pues hay prácticamente un esqueleto completo conservado, que nos ha dado pie a desarrollar determinadas líneas de trabajo. Estos son aspectos un poquito más técnicos en cuanto a lo que es la columna estratigráfica, donde aparece el conjunto de fósiles, que aparece muy concentrado en determinadas zonas, bueno, diferentes áreas, esto es una reconstrucción geomorfológica de la cavidad, y de, porque una de las cuestiones de los problemas que nos planteamos o de las preguntas era saber cómo habían llegado esos fósiles hasta esa pequeña cavidad, que en última instancia, la conclusión es que en una gran tormenta, en realidad, los fósiles, los cadáveres de los neandertales estaban situados en un lugar superior del CARS y a través de una gran tormenta terminaron en unos niveles inferiores, aportados, digamos, por corrientes y por un flujo de lodo representado por esas flechas que ven ustedes ahí. Bien, la colección en sí, hemos identificado un número mínimo de 13 individuos y, por ejemplo, en Oviedo inauguramos hace allá algún tiempo una exposición que llamamos los 13 del Sidrón, en el que hay representados cuatro individuos femeninos, tres masculinos, adultos, tres adolescentes, dos juveniles, un infantil, en fin, una buena y, además, por criterios tanto tafonómicos como genéticos, especialmente a través del ADN mitocondrial, hemos llegado a la conclusión de que se trata de un grupo familiar o, al menos, de un grupo con relaciones familiares entre ellos, lo cual es muy interesante porque permite conocer o, por lo menos, aproximarnos a investigar y a conocer las características de una unidad superior al individuo y una unidad de grupo familiar o de grupo interconectado. Les comentaba que es una magnífica colección, hemos recuperado más de 2.500 restos humanos, lo que, en términos de paleontología humana, es un número muy elevado, los 13 individuos que hemos identificado y las regiones esqueléticas, a nosotros, nos interesa desde un punto de vista anatómico, están todas las regiones esqueléticas representadas. No significa que los 13 individuos estén completos, sino que si cogemos el esqueleto humano decimos pues tenemos maxilar, sí, que puede venir de un individuo, hay pelvis, sí, que puede venir de otro individuo, es decir, no están los esqueletos completos, pero sí hay una buena representación anatómica. Y eso, como les comentaba, nos ha dado lugar o nos ha facilitado emprender diferentes líneas de investigación que me gusta representar de este modo y que abarcamos los diferentes niveles de la organización biológica desde el nivel molecular, en tanto que se ha podido estudiar y se sigue estudiando la conservación del ADN como molécula biológica, el nivel histológico, el nivel sistémico, anatómico o lo que comentaba antes, el nivel evolutivo en la posición cómo encajan estos restos y esta especie en el árbol evolutivo humano. Bien, un aspecto interesante y primordial para poder empezar a investigar es la restauración, la restauración de los materiales. Es, por así decirlo, perdón, una especie, podríamos decir, una fase precientífica pero fundamental en la que, si nos fijamos, por ejemplo, en este maxilar aquí verdaderamente no vemos absolutamente nada porque todos estos son dientes, una hilera de dientes que están cubiertos. Después de la restauración el maxilar quedó de este modo. Así sí se puede estudiar. Si nos, digamos, si no hubiera sido por el concurso de las personas especializadas en restauración de fósiles, pues sencillamente no hubiéramos podido estudiar estos materiales. Y también utilizamos, aparte de la restauración más clásica como ven ustedes aquí, todo esto es sedimento, este color amarillento, aquí está ya libre de sedimento, está limpio. O también utilizamos las técnicas más modernas que proceden del estudio del análisis de imagen en medicina que ha tenido un desarrollo extraordinario en las dos últimas décadas, lo que se llama el escáner, sencillamente la tomografía. La tomografía que nos permite realmente aislar elementos anatómicos, por ejemplo, en este bloque que están todos juntos, pues trabajando directamente en el ordenador, sin necesidad de separarlos físicamente. Bien, aquí es simplemente un detalle señalando determinadas características, más de detalle, como identifican a este grupo como neandertales clásicos, aunque últimamente estamos en un momento en el que se está, por así decirlo, dándole una vuelta de tuerca a la aproximación, a la clasificación de las poblaciones neandertales y ya nos preguntamos verdaderamente o somos capaces de alguna forma de identificar no neandertales en sentido amplio, sino poblaciones concretas de neandertales que vivieron en la península ibérica o que fueron sustituidas por una oleada migratoria dentro de los neandertales que sustituyeron as poblaciones anteriores, ahora mismo estamos en un momento de la investigación en el que, dicho de este modo, estamos introduciendo como una lupa que nos permite entrar en los detalles ya más a nivel poblacional. Y todo esto lo hacemos desde dos vertientes distintas, por un lado el estudio que hoy en día es la vanguardia de la investigación del estudio del ADN del material genético y luego por otro lado y en paralelo el estudio de la anatomía y de la morfología de las diferentes regiones anatómicas que aquí tienen un ejemplo de representación de los trabajos que vamos haciendo en este caso por ejemplo de la epífisis distal el extremo distal del húmero del codo. Les comentaba antes la identificación de los trece individuos el nombre de la exposición los trece del sidrón y este número de trece fuimos capaces de llegar a él a través del estudio fundamentalmente de los dientes haciendo un estudio más parecido a lo que se hacen los forenses cuando aparecen digamos restos humanos aislados y nos valimos para ello de si se fijan aquí estas son fotos de microscopio electrónico de lo que se llaman las facetas interproximales de las muelas es decir del contacto de un diente con otro de una muela con otra que produce una serie de surcos que nos permiten a través de la conjunción de esos surcos identificar que ese diente pertenecía al mismo individuo porque encaja perfectamente a través de esos surcos bueno utilizando este y otros criterios pues llegamos a la conclusión de que efectivamente teníamos representados un mínimo de 13 individuos como ven aquí fundamentalmente descritos por las dentaduras y luego y esto es un problema importante desde el punto de vista de lo que es la investigación base la asignación de restos del esqueleto postcranial fragmentarios a este individuo concreto ahí tenemos una laguna que no está resuelta del todo y es una de las áreas de trabajo en la que estamos empeñados en poder avanzar como les decía estos son estos son los surcos que se ven en las muelas en la faceta de contacto de un diente con otro se llaman surcos subverticales y cada individuo los que tienen estos surcos que no todos los individuos los tienen aquí por ejemplo se ven ampliados al microscopio electrónico pues nos permiten esa conjunción esa conjugación e ir asociando las dentaduras unos con otros en el caso de que están las mandíbulas completas pues es excelente porque aquí no tenemos que hacer ese trabajo cuando los dientes aparecen aislados es cuando nos toca digamos juntarlos unos con otros y también les comentaba la dificultad que supone asociar por ejemplo a este individuo el número 3 pues varios húmeros que aparecen aislados que son de un tamaño y de una forma relativamente similares y tenemos que intentar encontrar criterios para juntar unos con otros y construir o reconstruir los esqueletos en el caso del juvenil 1 tanto por su tamaño como por el desarrollo biológico la maduración esquelética de las diferentes partes nos permitió unir y juntar en un mismo individuo en un mismo esqueleto pues todos estos restos y eso nos ha permitido abordar directamente el crecimiento de los neandertales es decir como crecen los individuos neandertales desde que son pequeñitos como nosotros hasta la edad adulta y especialmente en este individuo que está en torno a los 7 con 5 años aproximadamente y lo que hemos visto es que el desarrollo esquelético de los neandertales es esencialmente similar al nuestro es decir compartimos desde este último antepasado común una manera similar de crecimiento cuando hablamos de crecimiento es tanto el incremento en tamaño de los huesos como la pauta de fusión de las epífisis con las diáfisis estos son dos palabras pero que es sencillamente la caña del hueso con las cabezas que digamos son dos elementos que se desarrollan por separado y terminan fusionándose aquí lo vemos por ejemplo aquí esa pauta de fusión pues es la que nos como les digo el modelo de crecimiento es esencialmente similar al nuestro salvo con dos excepciones muy significativas una es el desarrollo de las vértebras torácicas y el atlas la primera vértebra cervical que en los neandertales está más retrasado y luego por otro lado la pauta del incremento del encéfalo que también es ligeramente distinta de tal manera que efectivamente compartimos un modelo de crecimiento heredado desde ese último antepasado común pero ellos tienen sus peculiaridades en su manera de crecer fundamentalmente porque tienen que acomodarse a su anatomía lo mismo que digamos en nuestro caso otro aspecto muy interesante y que es muy llamativo sobre todo desde el punto de vista del comportamiento es la identificación de pautas de canibalismo en los neandertales del Sidrón y otros neandertales no solamente los asturianos por ejemplo en Granada hay un yacimiento que se llama Zafarraya donde también han sido identificado las pautas de canibalismo en los yacimientos en Francia en Italia en diferentes sitios pero curiosamente no todos los neandertales practicaban canibalismo y como se identifica este comportamiento por si se fijan ustedes aquí por ejemplo en esta mandíbula en este cuadradito lo que vemos ampliado el microscopio son esas estrías que se ven aquí que también están por ejemplo localizadas en el húmero estas estrías y estas estrías se producen por son lo que se llaman marcas de descarnamientos marcas de carnicería lo mismo que los carniceros actuales dejan marcas con los cuchillos en los huesos cuando se descarnan cuando esa pauta se hacía con cuchillos de piedra con lascas de sílex se producen igualmente estas y esto es lo que nos indica es que estos estos organismos fueron descarnados por otros neandertales y si a eso le sumamos por ejemplo evidencias como esto que son desconchones que se producen por la fracturación de los huesos con piedras para extraer la médula ósea que como saben es muy nutritiva el tuétano pues vemos que concretamente los neandertales de Sidron practicaban canibalismo canibalismo que como saben ustedes es uno de los grandes tabúes de la civilización occidental pero la prehistoria nos enseña que el canibalismo ha sido una práctica muy habitual en toda la prehistoria e incluso me atrevería a decir en la historia humana aspectos similares o digamos o dejan marcas similares en la paleobiología de los neandertales pues aquí por ejemplo en los dientes observamos estrías como esta que cuando se amplían en el microscopio electrónico las vemos así a 1200 aumentos lo que nos dicen es que los neandertales eran fundamentalmente diestros ¿por qué sabemos eso? pues porque sabemos que aquí es una reconstrucción de un individuo masculino y no femenino los neandertales utilizaban la boca como una tercera mano es decir como una herramienta para trabajar para trabajar objetos ya podían ser pieles ya podían ser objetos de madera o fibras o lo que fuere de tal manera que con una mano utilizaban agarraban por ejemplo una piel con la boca el otro extremo y con la mano con la que trabajaban producían pues las las actividades que fueran por ejemplo el curtido si yo utilizo la mano derecha ocasionalmente me puedo rozar la boca y dejar una estría sobre el diente si utilizo la mano derecha la estría tiene esta dirección si utilizo la mano izquierda la estría tiene esta dirección la contraria de tal manera que cuando lo vemos al microscopio la direccionalidad de estas estrías se puede inferir si usaban una mano o si usaban otra mano uno de los aspectos avanzando con cuestiones de la paleobiología de este grupo uno de los aspectos más singulares que hemos encontrado es por ejemplo que los neandertales practicaban una cierta automedicación conocían elementos suficientes como para saber o mejor dicho utilizaban plantas y como veremos también hongos que tienen un valor terapéutico como por ejemplo la manzanilla o la aquilea y esto se vio en un primer estudio porque en el sarro dental las partículas que quedan atrapadas en el sarro en el cálculo de los dientes pues se vieron elementos que podían asociarse con la manzanilla o la aquilea después desde un punto de vista más genético estudiando el ADN atrapado en el sarro de los dientes se pudo comprobar como efectivamente estos individuos consumían o dicho de otra manera había pasado por su boca elementos que llevaban penicilina el penicilio el hongo que produce la penicilina así como ácido salicídico por ejemplo que como saben tiene un valor analgésico que en realidad es lo que llamamos la aspirina es decir estos grupos estas poblaciones tenían un conocimiento del medio suficiente como para saber que había determinadas plantas que tienen valores terapéuticos lo cual desde el punto una vez que asumimos la naturaleza humana de los neandertales decir esto quizá no sea gran cosa pero como venimos desde una inercia de considerarlos prácticamente que no son humanos este tipo de descubrimientos han ido produciendo una serie de sorpresas porque han ido humanizando a los neandertales y como les comentaba antes tanto por criterios genéticos como también por criterios de la dieta lo que se está viendo últimamente es que los neandertales tienen una distribución geográfica o ecogeográfica diferente por lo que cada vez más estamos casi casi obligados a poner un apellido cuando decimos neandertal ahora mismo casi casi estamos en el umbral de decir pero de donde o sea un apellido algo más porque ya nos queda un poco nos queda un poco insuficiente el decir puramente neandertal y eso lo hemos visto esas diferencias se han podido observar tanto en la dieta como estudiada por el microdesgaste dental o incluso por el como hemos comentado el ADN que queda atrapado en el sarro y esas diferencias ecogeográficas que se evidencian por esta serie de criterios tienen un significado claramente ilustrable porque como comentábamos antes si representamos nuevamente la gráfica de las de las oscilaciones climáticas que ha sufrido el planeta en los últimos 300.000 años cuando lo vemos en este extremo en el actual lo representamos por el color rojo estamos en un periodo evidentemente cálido pero cuando nos vamos a este otro extremo y lo representamos por el color azul lo que vemos es que ha habido periodos muy fríos en la historia de la Tierra que es lo que clásicamente se llamaban las glaciaciones los neandertales han vivido a lo largo de esos 250.000 años de historia de su especie y sus antepasados por supuesto en unas oscilaciones muy marcadas del clima de tal manera que por ejemplo en un periodo frío lo que ocurre es que en el norte de Europa se concentra hielo como ocurre actualmente en la Antártida o en Groenlandia el norte de Europa ha estado colonizado por una gran masa de hielo de tal manera que aquí no se puede vivir y las poblaciones se refugian en las penínsulas del sur donde nunca ha habido esas masas de hielo cuando el clima cambia se derrite ese hielo y las poblaciones vuelven a expandirse por toda Europa y por todo el hemisferio norte y cuando vuelve el frío nuevamente hay una nueva acumulación de hielo y las poblaciones se vuelven a acantonar en las penínsulas del sur en los refugios del sur de tal manera que por eso es natural podríamos decir que haya diferentes poblaciones de neandertales y que los identifiquemos tanto por su dieta como por sus características genéticas y el siguiente paso será identificarlos por sus características anatómicas aquí hay una representación por ejemplo de los movimientos de poblaciones desde el oeste hacia el este después una distribución de poblaciones posteriormente desde el centro de Europa hacia por ejemplo las penínsulas la península ibérica y probablemente el Cáucaso y últimamente ya cuando digo últimamente me estoy refiriendo a la historia evolutiva de los neandertales una nueva entrada de neandertales desde el norte hacia aproximadamente unos 43.000 años portadores de una cultura muy peculiar que es lo que se denomina en este caso en esta región del planeta el chatel perroniense en definitiva lo que estamos visualizando en los últimos años son flujos movimientos de poblaciones del mismo modo que hoy podemos verlo de una manera activa en las poblaciones humanas porque estamos viviendo momentos de migración y de fluctuación y de movimientos poblacionales muy intensos pues también ha ocurrido eso en el pasado en nuestra propia especie y también en los neandertales y entramos ahora a ver rápidamente lo que podríamos llamar una revolución científica que es el que nos comentaba al principio el la capacidad de secuenciar moléculas de ADN contenidas en los restos fósiles de especies del pasado particularmente en los neandertales y es una revolución científica porque además aparte del digamos el desarrollo tecnológico extraordinario que supone el poder llegar a estos resultados también es la síntesis de unas ciencias que podríamos llamar más clásicas ciencias de la prehistoria en el estudio de los fósiles y las herramientas con las ciencias moleculares que en definitiva lo que ha dado como resultado es un nuevo paradigma una nueva manera de entender la evolución y entender el estudio de las poblaciones del pasado nosotros en el sidrón de alguna forma hemos contribuido a esta corriente de investigación y uno de los aspectos en los que hemos aportado novedades ha sido el desarrollo de una metodología distinta de estudio particularmente durante la excavación vamos a ver una película rápida donde podemos presenciar un poco en directo como hemos implementado este modelo de excavación nos hemos ido a Asturias ahora mismo estamos en la entrada en el concejo de Pilonia y vamos a entrar al interior de la galería del río dentro de lo que es el sistema cárstico del sidrón ya estamos en la galería del río andamos aproximadamente medio kilómetro y llegamos al yacimiento propiamente que es la galería del osario aquí vemos a unas compañeras trabajando y cuando se localizaba un resto que pudiera ser de Neandertal teniendo en cuenta que en el sidrón casi todos eran Neandertales lo que hacemos es salir de esa galería que como ven tiene una reja para que nadie entrase y lo que hacíamos es directamente vestirnos pues como si estuviéramos en un laboratorio de biología molecular una compañera ayudaba a la otra y nuevamente esta persona en este caso esta compañera entra ataviada de esta forma también con una bolsa nevera y por qué por qué hacer esto bueno pues este digamos este traje este doble guante esterilizado lo único que pretende es evitar todo contacto de nuestro cuerpo con los fósiles para evitar la contaminación con nuestro ADN entonces todas estas precauciones incluso el uso por ejemplo de las herramientas que previamente han sido lavadas con lejía aquí tenemos ese lo que resultó ser después un pequeño fragmento de fémur de un Neandertal que se mete en una bolsa después se mete en otra bolsa todo como les digo directamente hecho para evitar todo contacto de nuestro cuerpo con los restos Neandertales y lo metemos en esta bolsa nevera en esta caja nevera portátil para mantenerlo a una temperatura baja para evitar la descomposición y una vez que salimos cuando estábamos trabajando en el campo lo llevábamos al hotel donde parábamos que teníamos un congelador y se congelaba a menos 20 grados y con esa temperatura congelado el resto manteniendo la cadena de frío llegaba hasta los laboratorios de biología molecular para extraer las moléculas de ADN o potenciales moléculas que estaban conservadas como digo eso estaba todo encaminado a evitar todo contacto de nuestro cuerpo con los fósiles ¿por qué? porque curiosamente aunque el ADN es una molécula estructuralmente muy compleja pero la capacidad de dispersión es extraordinaria de tal manera que el mero hecho de tocar un fósil o lavarlo con agua ya supone una contaminación entonces se descubrió que eso contaminaba mucho e implementamos este procedimiento la implementación de esta manera de excavar de recuperar el registro con toda la tecnología desarrollada que realmente es ciencia ficción o parece ciencia ficción el ser capaces de extraer de estos fragmentos de estos pequeños fragmentos secuencias genomas completos pues dio lugar al desarrollo de este gran proyecto genoma Neandertal cuya conclusión fundamental ha sido que ha existido en el pasado tanto de los Neandertales como de nuestra propia especie fenómenos de hibridación es decir Neandertales y seres humanos anatómicamente modernos en un pasado se cruzaron y tuvieron descendencia fértil tuvieron híbridos fértiles que tuvieron su descendencia y aquí estamos nosotros y la conclusión es que todos los seres humanos actuales que vivimos fuera de África tenemos genes Neandertales las poblaciones que viven en el África subsahariana lo que podríamos llamar las poblaciones negras no tienen genes Neandertales y eso la comprensión de uno por qué unos sí y por qué otros no lo vamos a ver en una siguiente película aquí que nos funciona muy bien entonces esta peliculita nos va a explicar esa diferencia y ese fenómeno vamos a retrotraernos a hace 150.000 años en el planeta tierras vivían al menos cinco especies humanas homo sapiens en África los neandertales como hemos visto unos grupos recién descubiertos los denisovanos homo erectus en el este homo floresiensis en la isla de Flor y recientemente homo luzonensis descubierto avanza el tiempo y hace aproximadamente unos 70.000 años unas poblaciones de homo sapiens salieron de África por el corredor de Palestina y se encontraron con las poblaciones neandertales que vivían allí de tal manera que se produjo lo que se llama un área de hibridación los híbridos es decir las poblaciones humanas que habían que habían incorporado genes neandertales se distribuyen por el resto del planeta a la par que estas poblaciones estas especies arcaicas van desapareciendo es decir hay una dispersión humana que lleva genes neandertales a la par que se van extinguiendo las poblaciones que llamamos arcaicas y finalmente todo homo sapiens termina por colonizar el resto del planeta ¿por qué nosotros tenemos genes neandertales y las poblaciones subsaharianas no? pues sencillamente porque nosotros somos descendientes de las poblaciones que salieron de África y se hibridaron las poblaciones que nunca salieron de África no se hibridaron y por eso sus descendientes no tienen genes neandertales y esto es digamos uno de los grandes descubrimientos de la ciencia de la ciencia actual porque ha permitido dos cosas por un lado poner de manifiesto que el fenómeno de la hibridación entre especies el cruzamiento entre especies es un hecho biológico real y tiene consecuencias biológicas es decir es un mecanismo evolutivo más como otros y al mismo tiempo ya desde un punto de vista más antropocéntrico ya vemosle así ha puesto de manifiesto que nosotros tenemos herencia de especies más arcaicas más antiguas y que esa herencia genética tiene consecuencias biológicas y consecuencias médicas de hecho buena parte de nuestro sistema inmunitario depende de la herencia que obtuvimos de los neandertales ¿por qué el sistema inmunitario? pues por una razón más o menos sencilla y es los seres humanos venimos de África en origen y estamos adaptados a los patógenos africanos cuando llegamos hace unos 60.000 años a Eurasia no estamos acostumbrados no estamos aclimatados no estamos inmunizados con los patógenos propios de Eurasia ¿qué pasó? pues que los neandertales nos prestaron los genes que nos sirven para combatir los patógenos euroasiáticos esto es digamos una una lectura más o menos simplificada pero real de cual ha sido el fenómeno aquí tengo una diapositiva pero es más complicado porque el fenómeno evolutivo es un poquito más enrevesado y el ADN que se llama nuclear que es el que por ejemplo codifica los genes del sistema inmunitario no se ha comportado igual que el ADN que se llama mitocondrial y esto no entraré en los detalles porque es un poco complicado pero lo cierto es que esa diferencia de comportamiento en los diferentes tipos de ADN la conclusión es que se produjo también también se produjo otro evento de hibridación esta vez más antiguo hace 300.000 años de tal manera que los seres humanos transfirieron genes a los neandertales así como los neandertales hace 60.000 años nos transfirieron genes a nosotros se ha podido ver que los seres humanos los antepasados de los seres humanos transfirieron genes a los neandertales por eso el ADN mitocondrial de los neandertales y el nuestro es relativamente parecido cuando lo comparamos con otros pero esto es un poquito más lioso y quizá se lo digo a los organizadores motivo de una nueva charla bien y dentro del mundo del avance tecnológico en el que estamos inmersos y en el que estamos digamos arrastrados en algunas ocasiones y en otras nos vemos digamos sorprendidos y gratamente es por ejemplo la capacidad que hoy se tiene también de extraer ADN de los sedimentos directamente de los sedimentos hasta ahora todo lo que hemos dicho es la investigación y las conclusiones que se han extraído del poder obtener ADN de los restos de los neandertales o de otras especies del pasado pero también se ha podido extraer ADN directamente del sedimento donde vivían los neandertales ese ADN procede de la descomposición de un cuerpo de la orina de una hemorragia que queda en la tierra por así decirlo bueno obviamente eso es imperceptible si no es a escala molecular pero a escala molecular pues hay sabios en el mundo que son capaces de extraer ADN de los sedimentos y llegamos ya al final tanto de la charla como de la evolución de los propios neandertales con la extinción de los neandertales esta es una de las de las preguntas claves y por qué se extinguieron los neandertales como hemos comentado hace 40.000 años aproximadamente dejaron de existir las poblaciones de esta especie y fueron digamos sustituidas en los territorios donde antes vivían por una nueva especie venida de África que somos nosotros el porqué de la extinción bueno pues esto es uno de los temas digamos que más motivos incluso de teorías conspiratorias ha levantado porque desde causas más o menos naturales a causas tanto esotéricas que han sido esgrimidas para poder explicar la extinción en realidad las extinciones desde un punto de vista biológico es interesante porque es un fenómeno evolutivo de primer orden si no hubiera extinción no habría evolución pero simultáneamente por dismitificar un poco el problema la extinción es un hecho natural toda especie termina extingiéndose antes o después de tal manera que los neandertales pues se extinguieron antes y nosotros nos extinguiremos dentro de un tiempo que podemos especular cuando y como no y por qué exactamente en ese momento y en ese tiempo pues varios factores probablemente la modificación de los ecosistemas porque estaba llegando otra nueva relaciación y los neandertales estaban probablemente más adaptados a otros climas más continentales que propiamente glaciares la competencia con los seres humanos sin duda alguna puede ser un factor que ha intervenido pero también hemos visto por ejemplo estudiando Sidrón y otros yacimientos que en las poblaciones neandertales se dan una serie de pequeñas anomalías anatómicas pequeñas malformaciones anatómicas que no tienen una gran relevancia desde el punto de vista de lo que es la supervivencia pero que son indicadoras de un fenómeno muy importante que es lo que se denomina la endogamia es decir la reproducción entre individuos emparentados y la reproducción entre individuos emparentados produce un fenómeno que es la acumulación de mutaciones deleterias y por qué se produce esta endogamia pues básicamente lo que estamos viendo es que los neandertales eran pocos y en grupos que estaban muy aislados los unos de los otros y que genéticamente eran poblaciones llamémosle muy deterioradas de tal manera que la explicación de la extinción de los neandertales puede venir de la conjunción de este agotamiento genético por así decirlo la competencia con una especie muy competitiva como somos los seres humanos anatómicamente modernos y probablemente un cambio climático es decir una conjunción de factores que pueden ser la explicación y en definitiva este es un poco un cuadro final como volvemos a repetir estas curvas que son tan utilizadas en el estudio del cuaternario el frío del frío al calor del frío al calor la evolución de los diferentes diferentes poblaciones que han ido evolucionando en el linaje neandertal probablemente grandes cuellos de botella es decir disminución del tamaño de las poblaciones lo cual acorta y disminuye el tamaño la variabilidad genética que es fundamental como reservorio evolutivo y finalmente la extinción hace aproximadamente unas 40.000 años de tal manera que lo que llegamos al final es diciendo que efectivamente los neandertales es un grupo humano extinguido pero que lo que nos enseñan entre ellos sus restos y otros restos de otras especies humanas fósiles es que realmente en la evolución humana lo que hemos encontrado es una gran diversificación de formas estamos muy acostumbrados a este tipo de esquemas lineales en los que desde una especie de mono chimpancé evolucionamos hasta el hombre blanco masculino y actual y lo que estamos viendo es que este esquema no funciona es decir no responde a la realidad biológica la realidad biológica la realidad evolutiva es más un árbol de diversificación y lo que sí que hemos visto es que hay diferentes formas de ser humano unas somos nosotros y otras son los neandertales y con esto termino muchas gracias por su atención muchas gracias si tienen alguna curiosidad alguna pregunta estaré encantado de el último antepasado común con nosotros sería el antecesor de Atapurca si el antecesor de Atapurca es el representante de esa especie que entendemos que es la que es el último antepasado que dio lugar a dos linajes sapiens por un lado y neandertales por otro estamos hablando de antecesor tiene una antigüedad aproximadamente unos 900.000 años la divergencia de esos dos linajes sería sería un poco posterior y hace aproximadamente 600.000 años se produce esa separación de grupos humanos unos terminan por dar cosas a nosotros y otros terminan por evolucionar en neandertales ¿se habría producido en África esa separación? bueno esa separación entendemos que esa especie último antepasado común probablemente tiene una distribución estrictamente en principio africana después se extiende y probablemente es la separación de la evolución en África por un lado para dar a sapiens y la evolución en Eurasia para dar a neandertales y denisobanos esa es la diferenciación geográfica más plausible que podría explicar esa divergencia ¿y entonces qué pasa con Heideberg? hasta hace 5 o 10 años siempre los niños decían que el antepasado común era Heideberg el homo generos sí pues lo que ocurre con homo generos es que cuando descubrimos los restos de homo antecesor lo que hicimos es retrasar en el tiempo el antepasado común de tal manera que homo Heidebergensis tiene una antigüedad aproximadamente de medio millón de años entonces hasta el descubrimiento de antecesor partíamos de un modelo en el que ese último antepasado común estaría en torno a ese medio millón de años quizás 600.000 años cuando descubrimos cuando descubrimos lo de antecesor ese último antepasado común o sea en la conjunción de la Y lo que hicimos es retrasarlo hasta un millón de años de tal manera que los Heidebergensis europeos han pasado a ser los antepasados de los neandertales es decir la divergencia si antes la teníamos así ahora la tenemos así y este grupo de aquí los Heidebergensis europeos son antepasados de los neandertales y lo que se entendía por Heidebergensis en África son los antepasados de Sapiens si aproximadamente un 2% es una pequeña cantidad comparativamente pero tiene su relevancia obviamente yo seguramente he escribido sobre esto pero yo leía siempre cuando me dedicaba a ver esto a más de joven que la divergencia en el ejercicio no se daba cuando era incapaz entonces usted tiene que jugar si tenemos que los neandertales y nosotros tenemos dependencia o por los antepasados nuestros y los neandertales tuvieron que ser como nosotros somos en la misma antipas si no estás no estás desfasado es un problema muy actual porque efectivamente partíamos de la base sobre todo desde la biología de los años 40 con lo que se llamó la nueva síntesis evolutiva el neodarwinismo se partía de una de los grandes problemas en biología es definir que es una especie es uno de los problemas medulares de la biología de la biología naturalista porque es un fenómeno natural que cuando lo queremos definir se nos escapa cuando lo vemos de lejos es muy claro pero cuando queremos definirlo se nos escapa entonces Meir un biólogo ornitólogo definió la especie se llegó a un consenso de definición de especie de que eran poblaciones interfecundas que dejaban descendencia fértiles entonces era una una especie de definición algebraica genética en el que había grupos cerrados la biología actual lo que nos dice es que esas especies ocasionalmente hibridan lo vemos desde el punto de vista paleontológico entre sapiens y neandertales o entre denisobanos y sapiens o entre denisobanos y neandertales pero también lo vemos en el mundo actual entre por ejemplo los lobos y los coyotes o más modernamente con el cambio climático entre los osos polares y los osos pardos en Norteamérica con el cambio climático los osos están subiendo cada vez más a territorios de oso polar se juntan e hibridan y tienen más de dos millones de años de diferencia evolutiva es decir ocasionalmente en la naturaleza se produce la hibridación por lo tanto la definición clásica genético algebraica no es estrictamente válida entonces entiendo que hay hibridación entre neandertal y denisobano si y a su vez con homosofies hay o puede haber porcentaje de denisobano en la ciudad de nosotros no en nosotros no pero los habitantes de Papua Nueva Guinea tienen hasta el 5% de ADN de denisobano o la gente del Tíbet tiene ADN de denisobano nosotros más o menos colectivamente los que estamos en esta sala no tenemos ADN de denisobano porque nuestros antepasados no han estado viviendo en el este de Asia que es donde vivían los denisobanos y donde se produjo la hibridación entre esos grupos es decir unas poblaciones humanas las más occidentales tenemos genes neandertales otras poblaciones que viven por ejemplo en los australianos los aborígenes australianos los aborígenes australianos tienen genes neandertales por esa hibridación que se produjo común a todos y genes denisobanos los australianos occidentales solo tienen genes neandertales si cada vez la retícula se hace más complicada claro en el mundo actual se produce esto y en el mundo del pasado cada vez sabemos más entonces los eventos de movimiento y de hibridación cada vez vamos descubriendo nuevos que cuando los ponemos digamos sobre un mapa pues empiezan a aparecer flechas para arriba y para abajo los cromañones es un término hoy en día se usa el término cromañón o los términos el término los cromañones en realidad son los primeros humanos y no lo he dicho ya me estoy corrigiendo por dentro porque hay otros antes pero eso sería harina de otro costal grosso modo son los primeros humanos que llegan a Europa después de los neandertales es decir eso es grosso modo si entramos en detalles diremos que no es del todo correcto porque antes de los cromañones llegaron otros humanos modernos pero son muy testimoniales eso es lo que se está descubriendo digamos ahora un cromañón no en ese no si y no si en el sentido que forma parte de esa población no en el sentido porque hablamos de los cromañones solamente de Europa entonces pero efectivamente forman parte del mismo pool genético los que se hibridaron los los que salieron de África y se hibridaron con los neandertales y vienen a Europa son los cromañones ¿y los denisobanos? ¿cuál es su tróxico? los denisobanos son quizá con una con una imagen voy a ir hacia atrás un poco de prisa lo vamos a ver más claro no sé dónde estoy aquí a ver si se ve los denisobanos están aquí vamos a ver otra vez el esquema tenemos el último antepasado común que compartimos nosotros los humanos y los neandertales aquí está homo antecesor ¿verdad? aproximadamente hace unos 900 un millón de años vamos a redondear en la evolución del linaje neandertal hasta hace poco pensábamos sabíamos que había una evolución de un linaje pero la genética nos ha enseñado que ese linaje diverge aproximadamente hace unos 400.000 años de tal manera que sale un ramal que son los denisobanos es decir los denisobanos es una bifurcación dentro de la rama neandertal que en realidad dentro de ese linaje se bifurca y aparece un grupo concreto que vive en Asia y los neandertales que viven más en el occidente ¿el de homo sapiens africano es contemporáneo por los neandertales? Sí sí realmente es por así decirlo en la historia de la tierra en África están viviendo unas poblaciones que son de homo sapiens y en Eurasia en el occidente de Eurasia están viviendo y evolucionando otras poblaciones que son neandertales y luego terminan digamos juntándose y todo este barullo que estamos las diferencias anatómicas que se usaba en una pelvis enorme o mucho más grande y seguramente para poder parir ese cabezón que tenían porque si no no podrían haber parido una cabeza tan grande y luego los fémures también doblados o curvados daría pie a que esta gente caminara de forma diferente a nosotros ligeramente diferente ¿sería una marcha tipo 4? no 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 tan diferente no tan diferente el tórax todo el tórax es más ancho realmente el la estructura del tronco de los neandertales técnicamente es una estructura que llamamos primitiva es heredada de homo erectus los raritos somos nosotros que que nos que nos hemos hecho nos hemos hecho más estrechos tenemos un cuerpo más estrecho entonces si la especie humana nosotros somos somos biológicamente muy raros muy peculiares muy podríamos decir muy raritos podríamos decir también muy evolucionados porque hemos evolucionado de una evolución muy peculiar o muy o muy singulares pero nuestra anatomía es muy singular una de las singularidades de nuestra anatomía es que nuestro cuerpo es relativamente estrecho pero esa arquitectura que es más ancha en lo que es lo que se llama la biomecánica de la locomoción es esencialmente similar probablemente si viéramos la película de unos neandertales andando notaríamos alguna pequeña diferencia pero probablemente como también tenemos diferencias entre nosotros que no todos andamos de la misma manera es decir son una pelvis un tronco más ancho sin duda pero no hasta el punto de andar de una manera visiblemente diferente ¿se puede conocer más o menos alguna característica del fenotipo de los neandertales o de los sapiens en el momento de la integración? o sea me estaba pensando de los patologías si venían de África ¿el color de la piel se puede calcular? el color de la piel sabemos incluso en poblaciones mesolíticas europeas que vivían en el Bierzo hace 11.000 años era de color mucho más oscuro que el nuestro y es muy previsible que las poblaciones en general nuevamente las poblaciones occidentales somos también raritos en eso porque somos digamos de piel clara mientras que probablemente cuando vamos a los troncos comunes en la propia especie humana en general somos de piel mucho más oscura el ser humano es de piel más oscura porque el filtro que necesita la piel para vivir al aire libre por así decirlo y por el mero hecho no solamente desde mutua de esta genética sino el curtido de la piel viviendo más o menos desnudo pues desemboca en pieles más oscuras y luego por otro lado también se ha visto genéticamente que esa piel es más oscura es decir el cambio de coloración en nosotros es bastante más reciente es un fenómeno relativamente reciente en la historia en la historia evolutiva y luego sabemos también genéticamente y eso lo hemos visto que los neandertales había neandertales pero y rojos que es un rasgo fenotípico que no no está en los huesos no está en los dientes pero lo hemos visto desde el punto de vista genético curiosamente también una manera de ser se puede ser pelo y rojo de diferentes maneras cada uno es pelo y rojo a su manera ¿qué quiere decir esto? pues que la coloración del pelo y la coloración de la piel está regida por muchos genes no por uno o por dos o por tres hay muchos genes que interfieren en la síntesis de lo que se llaman las melaninas es una cadena metabólica muy compleja y hay muchos genes entonces lo que se ha visto es que la función de los genes neandertales producen una síntesis de melaninas compatibles con una coloración pelirroja pero las mutaciones que dan ser pelirrojo neandertal no son las mutaciones genéticas que dan ser pelirrojo de Irlanda por ejemplo entonces ahí es un rasgo que nos permite acercarnos al fenotipo al tejido blando de los neandertales bueno lo que pasa que la extinción de los neandertales por lo que estamos viendo es que primero se extinguen en Siberia desaparecen y los últimos neandertales perviven más en las penínsulas del sur de este lado del continente probablemente porque eso también tiene que ver o está encajado en el avance de la última glaciación y como esas poblaciones se han ido acantonando en refugios del sur conocemos mejor la península ibérica por ejemplo en Gibraltar o en el Algarve en Portugal también se habla de algunos puntos probablemente en el Cáucaso del sur es decir en determinados enclaves son donde van quedando esas últimas poblaciones que coincide con el avance de la última glaciación que coincide con la dispersión de Homo Sapiens en el decalaje por así decirlo pues en los últimos neandertales y eso es una discusión que se mantiene hoy en día hay una cifra mágica por así decirlo o estándar que son 40.000 años a los 40.000 años es donde se extinguen los últimos neandertales de Eurasia del extremo occidental hay autores que defienden que hay pervivencia de poblaciones neandertales hasta hace 28.000 años por ejemplo y eso se está discutiendo permanentemente sobre todo fundamentalmente en el entorno de Gibraltar y del Algarve que es donde hay más datos pero los 40.000 son los digamos el estándar de extinción y las poblaciones de Siberia las últimas que conocemos pues si no estoy equivocado ahora mismo están rondando los 68.000 años aproximadamente 68.000 hacia los 60.000 es decir puede haber unos 20.000 años de decalaje entre la desaparición en un extremo y la desaparición total que 20.000 años son años claro tiene mucha 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 importancia pero son procesos su importancia es permanente de hecho yo no podría pasar las diapositivas sin esa capacidad bueno a lo mejor podría hacerlo así porque nos hubiéramos inventado de otra manera pero tiene una relevancia fundamental lo que pasa que cuando se manifiesta de una manera drástica y tiene unos efectos evolutivos más permanentes es antes en la evolución humana antes estamos hablando de hace aproximadamente unos 3 millones de años entre 3 y 2 millones de años cuando aparece el género homo es cuando esta capacidad digamos explota por así decirlo después es una sofisticación que intervienen en otros factores muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video